Así que buenas tardes queridos amigos o buenos días si estáis en América o buenas noches si estáis en Mauricio y estamos por primera vez reunidos gracias a esta plataforma de Zoom tres culturas que son totalmente hermanas por decir que no son gemelas porque hablamos tres idiomas distintos pero nos entendemos todos perfectamente. Por lo tanto hoy es un día de mucha alegría para todos y especialmente para el mundo teosófico. Hoy hemos invitado y tenemos entre nosotros a Antonio Girardi que es el secretario general de la sección italiana y bueno estoy muy contenta porque Antonio yo nací el mismo año que tú así que somos hermanos de año y compartimos horóscopo chino además bueno esto era un paréntesis. Antonio tiene una formación humanista muy importante bueno como estudios ha hecho estudió ciencias políticas y tiene una vastísima cultura ingresó en la sociedad teosófica en 1878 y en 1981 fundó el grupo teosófico Aurora en Vicenza que debe ser Venecia Vicenza está en la comunidad autónoma en la comunidad digamos de Venecia cerca de Venecia cerca de Venecia lo que hace la ignorancia perdón no no te preocupes bueno y desde 1995 es secretario general de la sociedad teosófica y ha ido enlazando un mandato tras otro tras otro tras otro es director de la revista teosófica italiana ha escrito cuatro libros e infinidad de artículos ahora está jubilado desde hace muy poco él ha trabajado en la fundación de formación y proyectos de innovación y empresas en los recursos humanos todas sus charlas siempre dan el punto de la dimensión humana filosófica y sobre todo teosófica en cualquiera de los aspectos que él pueda tratar entonces es para mí un honor Antonio darte la bienvenida hoy y es para mí un honor que podamos compartir entre todos la charla que Antonio nos va con la que nos va a deleitar el secretario general digamos de la sociedad teosófica italiana os da las gracias por haber invitado y está muy contento de estar aquí con vosotros y compartir esa tarde bueno digamos que está muy contento de estar aquí compartir con tres estados europeos y francia españa portugal e italia y digamos estar aquí también con enrique y también con patricia y también conmigo vale porque sigo como traducción pero por supuesto digamos que voy a echar una mano por lo tanto él está muy contento digamos y ese es el espíritu teosófico bueno digamos que acaba de recitar por supuesto de citar un salmo de la biblia en latín en el cual se dice claramente que es una cosa muy bonita el hecho de que todos los hermanos estén juntos unidos bajo el mismo tema y tenemos un punto como que se ve más que el salmo de la biblia en latín de la biblia en latín en latín como que es bonito que todos los hermanos estén juntos de esa charla con sop錯la con esta noche Por supuesto, digamos, el tema que va a tratar hoy es el tema del Kali Yuga y, por supuesto, visto desde un punto de vista también teosófico y de la vida cotidiana. Tanto que el título, como vemos, es el faro luminoso de la teosofía para la vida diaria, incluso en la época del Kali Yuga. Bueno, la tradición hindú nos dice que el Kali Yuga comenzó con la muerte de Krishna el 18 de febrero de 3.102 a.C. y durará 432.000 años, terminando con la aparición de la décima encarnación de Vishnu, quien, en la forma del Abba Tafkalki, aparecerá sobre un caballo blanco, símbolo no solo de la pureza, sino también de regreso vibratorio de la humildad. Podemos recordar que el blanco es el resultado del movimiento simultáneo y rotatorio de la escala cromática básica. El Kali Yuga es el cuarto de los Yugas y representa la era de tesorte, la falta de armonía y, en última instancia, la destrucción de las formas antiguas. Estos son los Yugas de la tradición hindú. Satya Yuga es la Edad de Oro y tiene una duración de 1.728.000 años. La dominante de esta edad es la virtud sátiva, que se expresa a través del Yoga y de la meditación. El Tetra Yuga es la Edad de Plata y tiene una duración de 1.296.000 años. Hay un ligero descenso de valores y se hacen sacrificios para favorecer la evolución. La humanidad se divide entre las personas que pertenecen a comunidades que siguen la espiritualidad y las que siguen la materialidad. Después tenemos el Tvapara Yuga, con una duración de 864.000 años. Es la Edad del Bronce. Hay un nuevo declive. La realización espiritual tiene lugar a través de la adoración de las deidades. Los materialistas y espiritualistas también nacen bajo el mismo techo. Después tenemos el Kali Yuga. Es la Edad del Hierro. La espiritualidad y la materialidad están presentes en el mismo individuo. Y muchas veces están en conflicto entre sí, porque el individuo se identifica con el cuerpo y el pequeño yo de la personalidad. Ha habido, y todavía hay, debates sobre si considerar los valores numéricos de la duración del Kali Yuga de manera literal o simbólica, allanando el camino para una mediación temporal diferente del fenómeno. Por tanto, también hay quienes creen que el Kali Yuga durará menos. Por ejemplo, la tradición Vaishanava, que considera a Sri Gaitanya Mahaprabhu, que nació, digamos, en 1486-1544, como una manifestación de Krishna, considera que después de 10.000 años, desde el comienzo del Kali Yuga, por lo tanto, en el octavo milenio, todos los devotos habrán alcanzado la liberación y habrán abandonado el planeta. Y hay quienes creen, entre estos que no, que el siglo también tiene una duración más corta en el tiempo. Para algunos de ellos, el Kali Yuga ya podría concluirse coincidiendo con la llegada de la era de Acuario. Es realista considerar que los grandes ciclos conocen sus períodos de signo opuesto. En este caso, se podría suponer que puede haber sus períodos de oro, plata o bronce, cuya duración podría ser incluso de algunos miles de años. Es importante considerar todo lo anterior, tanto desde el punto de vista simbólico como desde el punto de vista de su declinación, en la cinta del tiempo, abriendo el camino a dos hipótesis de trabajo. Bueno, la primera, digamos, es que dentro de la era del Kali Yuga, todavía quedan rastros importantes de las edades anteriores, de oro, plata y bronce, y con relativo acceso a las fuentes y prácticas. Y la segunda, que en el corazón y la mente del individuo existen las posibilidades de superar los dualismos a través de la meditación y, sobre todo, a través de la intuición. Esto nos permitiría considerar un elemento adicional, el de la transformación de la fuerza disruptiva de la era de la destrucción en una corriente ascendente en el nivel de la consciencia, una especie de transformación ética de la energía utilizada para el bien, como se ve en esa imagen que acaba de compartir. Y todo ello concuerda con nuestras posibilidades actuales y con las de la quinta raza, raíz de la humanidad, cuyo conocimiento de ciclos nos permite percibir mejor el interés del fenómeno. El esquema que se acaba de ilustrar debería estar relacionado con lo que dijo Anibesan y Elena Petrovna Blavansky. La primera, Anibesan, aconsejaba, mira el cielo físico con el ojo del espíritu y verás una imagen del universo espiritual. Y uno de los mazman afirma, mira siempre las cosas del espíritu por los ojos del cuerpo. Lo que hay que hacer es mirar las cosas del cuerpo por los ojos del espíritu. La conclusión de Bessan es que, en lugar de degradar lo espiritual, limitarlo dentro de estrechos espacios físicos y definir lo espiritual como inexistente, porque el cerebro humano es incapaz de captarlo, deberíamos mirar el universo físico con mayor profundidad y ver en ello la imagen, la sombra y el reflejo del mundo espiritual y aprender las verdades espirituales estudiando las imágenes que existen en el mundo físico que nos rodea. Elena Petrovna Blavansky, como bien enfatiza Giorgio Bissani, en un ensayo reciente, dice con respecto a la creación de la realidad, el universo manifestado está impregnado de dualidad, que es, por así decirlo, la esencia misma de su existencia, como manifestación. Pero así como los polos opuestos, de objeto y sujeto, espíritu y materia, no son sino aspectos de la unidad única, en la que se sintetizan. Así, en el universo manifestado, hay ese eso, entre comillas, que une el espíritu a la materia y el sujeto al objeto. Este eso, entre comillas, actualmente desconocido para la especulación occidental, es llamado por los ocultistas el torbelino ardiente, es el puente a través del cual las ideas que existen en el pensamiento divino se imprimen en la sustancia cósmica, como leyes de la naturaleza. El torbelino ardiente es así la energía dinámica de la ideación cósmica, o mirándolo desde otro aspecto, es el medio inteligente, el poder que guía toda manifestación, el pensamiento divino, transmitido y manifestado a través de los arquitectos del mundo visible, Vian Chan. En consecuencia del espíritu o ideación cósmica, surge nuestra conciencia. De la sustancia cósmica se deriva los diversos vehículos en los que esta conciencia se individualiza y alcanza la autoconciencia o conciencia reflejada. El torbelino ardiente en sus diversas manifestaciones es el misterioso anillo de conexión entre la mente y la materia, el principio animador que vitaliza cada uno. Como se sabe, el nombre Kali Yuga no está relacionado con el nombre de la diosa Kali, pero probablemente se refiere al simbolismo presente en un juego de dados introducido en la India por los Ari y al término Kali en su significado de conflicto también representado por un demonio específico. Kali viene a destruir, pero a destruir las viejas formas, a hacer resurgir la verdad de las cosas y devolverle el valor a la parte femenina de la espiritualidad divina. Y es una dea guerriera directamente colegada a Shakti, o sea, al poder, a la fuerza, a la energía femenina. Dilemos que en la cultura india también tiene lugar la representación de lo divino, al menos hasta el nivel de Brahman, en las dos formas, masculina y femenina, y que, como afirmó Dilekananda, la unidad entre mujeres y hombres es indispensable para que se restablezca el equilibrio fundamental entre las energías y calidades masculinas y femeninas. El pájaro del espíritu de la humanidad no puede volar con una sola ala. El yantra de Kali nos muestra la dinámica de su desarrollo en la manifestación. Lo que no interesa aquí no es perseguir la declinación de los muchos ritos, a veces truculentos o peores, que han caracterizado y caracterizan el culto a la diosa, sino captar el valor simbólico del potencial creativo de destrucción. Kali te permite ir más allá de la experiencia y el condicionamiento de la experiencia vívida, favorece el cambio interior y abre el camino a la intuición. En los Devi Upanishad, la grandiosa describe su verdadera naturaleza que trasciende la existencia empírica. Cuando se le pregunta grandiosa ¿quién eres? Kali contesta esencialmente soy Brahman, el absoluto. El mundo se originó en mí, que incluye Prakriti, la sustancia material, y Purusha, conciencia cósmica, el vacío y el pleno. Soy bienaventurada y no bienaventurada. Soy conocimiento e ignorancia. Soy los cinco elementos y también lo que es diferente de los cinco elementos. Soy la panchabhuta, cinco elementos burdos, y el entamatra, el cinco elementos sutiles. Yo soy el mundo entero. Soy los Vedas y lo que es diferente de los Vedas. Yo soy el desconocido. Abajo y arriba y alrededor soy yo. Pero ¿cómo combinar todo esto con la vida cotidiana? HBB, oh, sorry, discúlpame, ¿cómo se dice? AHA? H-P-B 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 En un pasaje de las Voces del Silencio nos ofrece una preciosa indicación al respecto. Aprendan a distinguir lo verdadero de lo falso, lo que siempre se desvanece, lo efímero, de lo que dura para siempre, lo imperecedero. En primer lugar, aprendan a distinguir la ciencia del cerebro de la sabiduría del alma, la doctrina del ojo de la doctrina del corazón. Las palabras de Blavatsky traen consigo algunas consecuencias prácticas que llevan a la necesidad de que el ser humano, primero, desconfíe de las percepciones sensoriales que deben usarse prácticamente por lo que son. Segundo, ser capaz de discernir. Tercero, buscar la armonía con los caminos elevados de la vida. naturalmente, la aplicación de la teosofía en la vida cotidiana saca la razón y el consuelo de la conciencia que proviene del conocimiento de la constitución del hombre, tanto en la realidad representada por el cuerpo físico, las emociones y aspectos mentales concretos, como en la denominada dimensión sutil que descuida en la realidad de la razón, de los arquétipos y de la intuición. La percepción del ser humano a menudo corre riesgo de ser parcial, limitada y proyectiva. El enfoque teosófico, en cambio, nos conduce a una visión holística, sistémica y global. La última es la que abre las puertas al camino del corazón. ¿Cuáles son los elementos que, al bloquear el camino del corazón, impiden que la dimensión teosófica florezca en la vida diaria? Y sobre todo, ¿cuáles son los remedios, los antídotos para estos elementos distorsionantes? Unas de las posibles respuestas contextuales a las dos preguntas se incluye en la siguiente lista. Primero, evaluar la realidad de manera maniquea, dividiendo la dimensión espiritual y material de manera rígida y sin posibilidad de reconciliación. La materia y el espíritu son en realidad expresiones de Parabrahman y están integrados entre sí, armonizando de así la vida única. De hecho, Blavatsky en la cosmogénesis de la doctrina secreta afirma que el espíritu o cociencia y la materia deben, sin embargo, ser considerados no como realidades independientes, sino como dos símbolos prospectos del absoluto para Parabrahman que forman las bases del ser condicionado subjetivo y objetivo. base del ser condicionado subjetivo y objetivo. Segundo elemento, retener la ciencia y la ciencia y la fe son hechos distintos. El conocimiento en realidad deriva de un enfoque holístico y se pasa en una visión integral de la realidad. Las conclusiones a las cuales han llegado unos investigadores científicos recientes, como las de la ausencia masiva de neutrinos y la posibilidad de que la luz lleve información sobre la materia, confirman la bondad de tal enfoque. Tercero, considere que el cambio siempre y solo ocurre debido a factores externos. Al contrario, nosotros mismos somos los artífices de nuestro destino, dentro de los límites kármicos que nos caracterizan. El karma debe entenderse sobre todo como la ley de la armonía. Somos nosotros quienes coloreamos la vida y la calidad de nuestras formas de pensamiento, determina en parte nuestro futuro. En la vida cotidiana, el karma, la ley de acción y reacción que mantiene el universo en equilibrio, expresa su integridad. En la vida cotidiana, tenemos la oportunidad tanto de actuar desde la perspectiva del servicio como de transformar la vida en un verdadero gimnasio para búsqueda de la veridad. Cuarto, rechaza el cambio. Es un rechazo que suele darse por miedo, ignorancia y egoísmo y en tal rechazo existe una especie de negación de la vida. Después, cristalizar nuestras visiones del mundo y nuestros esquemas mentales. Esto puede ser tranquilizador, pero no tiene en cuenta que la ley de la evolución conduce a la expansión de la conciencia. Por tanto, el conocimiento también es evolutivo. Sexto, sin considerar que el aspecto divino y la vida cotidiana están estrechamente relacionados. oponerse a una visión integrada de la existencia en realidad limita nuestra vida. La magia del corazón solo se manifiesta cuando tienes el coraje y la determinación de quitarle poder a tu ego y tu mente. ¿Cómo tenemos que actuar? La conciencia de nuestra budeidad tiene dos componentes que debemos aprender a unificar. Dilatar el momento presente hasta que coincida con la eternidad y aplicar una compasión práctica hacia todos los seres vivos. Es útil recordar más allá de las apariencias que todos estamos en el mismo barco y sobre todo que todos somos infinitas facetas de una misma alma universal. Recordarlo o no crea la diferencia entre la condición humana ordinaria miserable y limitada y las alturas de la iluminación interior. Séptimo oponer gratitud hacia la vida. Cuando caes en un estado de ánimo de este tipo merece la pena recordar este proverbio chino. Si miras el cielo desde el fondo de un pozo es un agujero. Si lo miras desde lo alto de una montaña más allá del cielo todavía hay otro cielo. en la vida cotidiana el método también tiene su importancia. ¿Cómo no pensar en el diálogo socrático basado en el hecho de que los buscadores de la verdad cuestionan sus propias opiniones? Y en el método cristamurtiano basado en la observación y superando el dualismo entre el observador y la cosa observada. La observación y la relación consciente pueden abrir la vida y la vida cotidiana a la dimensión de la meditación y el servicio. Se vuelve tan importante abandonar al menos por un momento todas las grabaciones dictados elaboraciones propias y ajenas para abrirse a la observación neutral y desinteresada. Las respiraciones se vuelve más ligera pero aún más profunda. La mente suspende juicios. No hay más problemas. Observo, simplemente observo sin juzgar. Siento, percibo la diferencia entre la dimensión del ser y la del tener. Entiendo que la manifestación expresa una unidad profunda. Todo es relación. Pero si todo es relación, intercambio, entonces significa que aquí y ahora lo que hago, lo que siento, lo que digo es importante. Es capaz de cambiar el mundo. Observo y noto la dimensión del vivir con su realidad de dolor y muerte. Pero ese dolor y esa muerte que veo fuera de mí es lo mismo que llevo dentro. ¿Quién es otro que yo? Por lo tanto, no está separado. Es mi hermano. El método socrático se basa en escuchar y compartir. Vive de la conciencia de que el hombre tiene la posibilidad de expandir su conciencia. La meditación y la respiración. Vive de gratitud y santidad y florece en silencio. Algunos elementos simples pueden ayudarnos en la realización de todo esto, partiendo de no subestimar la importancia de la calidad del pensamiento y la palabra. Un antiguo refrán dice que la muerte y la vida son el poder del lenguaje. La necesidad de una nutrición sana, no violenta. La elección de relaciones humanas positivas, virtuosas y constructivas. La dimensión de la oración como acción de gracias a la vida una. La oportunidad de la dimensión meditativa, que no es una técnica, sino un estado. La elección de una vida sencilla, en la que haya lugar para el silencio. La esencialidad de la dimensión del servicio como meditación en marcha. En la búsqueda de la felicidad, Jindu temudo, solo entonces hay un estado de experiencia. Entonces sabremos cuál es la verdad. No será inútil insistir en esta conciencia y lo haremos ahora gracias a algunos contenidos de la voz del silencio. Tres aulas o peregrino cansado llevan al final de las pruebas. Tres aulas o conquistador de Mara te llevarán a través de tres estados hasta el cuarto y de estes a los y este mundo a los mundos del eterno descanso. El nombre de la primera aula es ignorancia avidia. Esta es el aula donde viste la luz donde vives y morirás. El nombre de la segunda es el aula del conocimiento. Tu alma encontrará allí las flores de la vida, pero un serpiente estará alrededor de cada flor. El nombre de la tercera aula es sabiduría, más allá de las aguas sin playa de Akshara, la fuente indestructible de la omnisciencia. No se cambiar la extraordinaria afinidad con el método platónico y con el camino budista del sendero hacia la conciencia tal como aparece en la vol del silencio. Piense en el conocido mito platónico de la cueva y las imágenes budistas de la casa del toro. En el mito platónico narrado en la república se puede distinguir tres fases. En la primera dominan la oscuridad y la ignorancia. De hecho, los prisioneros de cara al fondo de la cueva solo pueden ver las sombras de la realidad. En la segunda, los prisioneros giran hacia la entrada de la cueva y son capaces, no sin dificultad, de distinguir las formas reales y la fuente de luz que las hace visibles. En la tercera, los que se han liberado de las cadenas de la ignorancia y han contemplado la fuente de luz, regresan a la cueva para liberar a los que todavía están encadenados en la oscuridad. Ahora, la misma fase se puede identificar en las imágenes de la casa del toro, ocho pintadas por Fock Warren. La primera imagen nos muestra un individuo perdido entre malezas, montañas y cerroyos. Estas son metáforas de apegos y pasiones. De la segunda a la novena imagen se representa al viajero que descubre las huellas del toro, metáfora de la verdad, logra acercarse a él, domesticarlo y se identifica con él. La imagen del último cuadro muestra al individuo despierto que vuelve al mundo de la vida cotidiana para atestiguar, en beneficio de la humanidad, su propio despertar. La imagen del toro muestra, descubre las huellas de la verdad, logra acercarse a él, logra acercarse a él, logra acercarse a él, logra acercarse a él, logra acercarse a él. La imagen del toro muestra, logra acercarse a él, 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 logra acercarse a él. La extraordinaria afinidad entre la voz del silencio, el mito platónico de la cueva y la casa del toro de la tradición budista, refuerza la consideración de la centralidad espiritual de vivir en beneficio de la humanidad y otros seres. Como consecuencia directa de la conciencia interior, una conciencia que ha llegado a comprender plenamente el significado de Maya. Y esta era la conclusión. Muchísimas gracias, Antonio, por esta charla tan, no sé, no tengo adjetivos, extraordinaria, si quieres. No he parado de tomar notas, tengo muchas notas tomadas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor, que la escriba en el chat y se la vamos a traducir para que él pueda contestar. La escriba en el chat para todo el mundo. Mira, hay una petición de María José que dice si puede volver a repetir la relación de la diosa Kali con Durga. Bueno, digamos que es una representación, dado que nace de la frente, entonces el significado es simplemente destruir las viejas formas, las formas, digamos, no destrucción por destruir en mismo, sino destruir, digamos, los aspectos, los aspectos, los preconceptos, los aspectos negativos de la mente. Eso, digamos, lo que tenemos que subrayar. Es eso. Significa simplemente destruir la parte negativa, los preconceptos y las cosas que pueden, por supuesto, arruinar nuestro pensamiento. No es correlata al mal, pero una posibilidad que es que la destrucción venga a distruggere le vecchie forme, ad andare oltre, quiero decir, a las situaciones negativas en las que nosotros somos, por el efecto de muchos preconceptos que naturalmente condizionan la nuestra mente y nuestro líder. No, no, lo traduzco, no te preocupes. Gracias. Roberto dice que le gustaría saber si hay un paralelismo entre el proceso descrito por San Juan en el Apocalipsis y la época del Kali-Yuga. Bueno, digamos que sí, claro que sí, porque, digamos, relacionándonos, digamos, al segundo objetivo de la sociedad teosófica, por supuesto, el estudio de las ciencias y de las filosofías y de las religiones, por supuesto, se enmarca en esa dirección. Por lo tanto, claro que sí, que ve ese paralelismo y, por lo tanto, él cree en eso. Muchas gracias. De nada. A ver, espera. Ricardo dice, ¿en qué ciudad está la teosófica italiana? ¿En qué ciudad? ¿En qué ciudad? ¿En qué ciudad está la teosófica italiana? Bueno, está, digamos, en Véneto, es una comunidad que está una hora, digamos, de tren, en tren, digamos, de Venecia y dos horas en tren, claro, para llegar a Milán. Por lo tanto, está en una situación bastante, en la parte centro-norte de Italia. Bueno, digamos que para, para simplificar un poco, digamos, que la secretaria es como en España, es como en España. Bueno, digamos que entonces en Italia, digamos, se encuentra en Vicenza, simplemente porque ahí en Vicenza está y vive, reside, por supuesto, el secretario general. Antes estaba en Trieste, que está en los límites, por supuesto, porque, por supuesto, el secretario, cuando fue elegido, estaba en Trieste. Después, hubo en otras ocasiones en los años anteriores, en los cuales estaba en Florencia o más bien en Roma. Por lo tanto, todo eso depende, por supuesto, de la ciudad en la cual vive, reside, por supuesto, el secretario general. Gracias. Mira, Nuria, para... Nuria retoma la cuestión de, vale, de Cali, de la diosa Cali saliendo de la frente de Durga y pregunta si Cali nace de la frente de Durga, si es lo mismo que Atenea naciendo de la fuente de Zeus. Diciamo che l'immagine è quella, ma sottolineo come nella tradizione hinduista c'è sempre... Bueno, diciamo che, por supuesto, diciamo che la tradizione e la cultura hindù, il fatto che una persona nasca desde la cabeça, tiene un significato molto differente, molto significativo e molto importante. Por supuesto, diciamo che questa similità che si può trovare tranquillamente in questa cultura e rappresentare, diciamo, la dualità masculina e femenina, fino a arrivare al punto final, che è il punto, diciamo, del Brahman, che è la fuente in assoluto. Questo, in resumite, da la parte... Muy bene. Roberto retoma il hilo del... Hay due linee di preguntas, sì? Roberto retoma la prima, che dice, se tratta di trascendere la mente inferiore in questo processo per alineare con la parte più imperecedere del ser humano in la prossima etapa della evoluzione al finalizzare il Kali-Yuga? E poi pone 6, subhumanità... No sé... No sé che significa 6, subhumanità, non ho una idea. Niente problema da cercare... Sì... Sexta... Ah, la sexta... La sexta... I un minuto. La sexta raza, vuoltre dice? Sexta subraza, forse. Sì, credo che sì. Credo. Sexta subraza, dice Antonio, o non è può essere questa. Può essere che sì. Bueno, diciamo, come abbiamo visto nella prima parte, digamos, no? Tutti delle evoluzioni, dei los Kali-Yuga e tal, Digamos que el hombre, a través, por supuesto, de la meditación y de todos los procesos, así como, por supuesto, también la poesía y otras técnicas, por supuesto, nos permite efectivamente reanudarnos e identificarnos, por lo tanto, digamos, con esa unidad. Por lo tanto, el proceso es, por supuesto, el proceso de evolución. La evolución a través del Kali Yuga. Eso es. Podríamos añadir otra cosa, por ejemplo. Claro, digamos que cuando todo sale muy bien, cuando la vida va muy bien, por supuesto, resulta muy difícil tomar conciencia de lo que está pasando. Solo a través, por supuesto, cuando los golpes del karma, por supuesto, nos obligan, entre comillas, a reflexionar y a pensar, por supuesto, de esa forma podemos tomar conciencia. Y nos damos cuenta, por supuesto, que los malos del Kali Yuga, por supuesto, del karma, nos permite, por supuesto, evolucionar, nos permite mejorar y, por lo tanto, tenemos que aprovechar de ese aspecto negativo. Como ha dicho él, cuando todo va bien, todo va bien. Y lo único que queremos es conservar el que vaya bien. Pero cuando las cosas no van bien, hay que espabilarse de alguna manera para avanzar en el crecimiento. Por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, el Kali Yuga, que siempre se pronuncia como si fuera una cosa mala, en realidad es una enorme oportunidad para la humanidad, para los seres humanos, para avanzar. No, simplemente quería darle las gracias por una frase que ha dicho, que me la voy a poner en un papelito y engancharla en la nevera, que ha dicho en el contexto de cómo hacer para acallar la mente, ¿no? Y ha dicho, se trata de dilatar el momento presente hasta que coincida con la eternidad. Bueno, ahora, la letida te ringrazia, te ringrazia, Antonio, porque dice que escribirá su folletino que atacará, que apenderá al frigorífero, en la frase, y apunto, ¿puedes repetirla, por favor, para que la traduzca bien? La última frase, la última frase, la que te vas a pegar, digamos, en la nevera, ¿sí, Sara? Él ha tenido un padrino, una madrina, y sus padrinos teosóficos, por supuesto, han insistido mucho, digamos, en ese aspecto. Por lo tanto, él lo subraya siempre por esa razón, porque él cree firmemente en ese aspecto. Y, bueno, si no hay más preguntas, creo que podemos considerar que hemos llegado al final de esta magnífica exposición. Darle las gracias a Antonio, dar las gracias a los traductores, dar las gracias a Internet por las interferencias, porque nos ha permitido practicar la paciencia, y, nada, espero que en breve podamos reencontrarnos físicamente para darnos un abrazo, no solo virtual, sino de alma. Bueno, él da las gracias, digamos, a la Sociedad Teosófica Española, y también a la Sociedad Teosófica Portuguesa, y a todos los amigos que están aquí reunidos, porque él, por supuesto, ha sido, para él ha sido una tarde muy bonita compartir esa charla con todos vosotros, y porque, por supuesto, digamos, el camino teosófico, la búsqueda, nos permite, digamos, la búsqueda de la verdad, no solo de la mente, sino también del corazón, digamos, que fortalece ese sentimiento de hermandad, que es el vínculo de hermandad, que, por supuesto, fortalece el camino teosófico. Por lo tanto, es él quien da las gracias por invitarnos, por invitarle, y estamos de verdad todos muy contentos y agradecidos. Nuestro hermano Carlos Guerra, de Portugal, ha pedido la palabra. Comunque, vale. Son pocas las palabras que quiero decir. Son pocas palabras, esperamos de poderlas traducirlas bien. Las mis reminiscencias universitarias se metterán a dura prueba. No puedo dejar de agradecer al nuestro amigo Antonio Girardi el hecho de haber referido la sección portuguesa y de haber cumplido. No puedo no terminar de concederse al fratello Antonio por haber agradecido la sociedad teosófica portuguesa. Obviamente que agradezco también a nuestra amiga Ángeles Borrón por haber proporcionado esta sesión. Y agradezco, naturalmente, también a nuestra amiga Ángeles por haber organizado este encuentro. Fue un placer enorme reverte, Antonio. Es ha sido un placer enorme recibirte, verte, Antonio. A Patricia también. Y también a Patricia. Un abrazo muy grande para todos. En nombre de sección portuguesa. Y un abrazo afectuoso para todos de la sección teosófica portuguesa. Gracias, gracias. Y mucho obrigado. Pues, muchísimas gracias, Carlos, por tus palabras. Muchas gracias, Antonio, por tu colaboración y tu contribución. Gracias a todos por estar aquí. Y nos vemos en la próxima ocasión que tengamos para escuchar a alguien que tenga algo que decirnos interesante, tan interesante como lo que nos han dicho hoy. Simplemente añadir que está el chat lleno de muchísimas intervenciones dando las gracias por la conferencia a todos, a Antonio, a los traductores y a todo el mundo. Hay tantos que no podemos estar parando los nombres. Sin olvidar a los hermanos de América, Bolivia, creo que teníamos Costa Rica, creo que de Miami también. Así que los tentáculos son muy... Así que ya está. Adiós a todos, un gran abrazo y hasta la próxima. Adiós. Chao a tutti, arrivederci. Adiós. Adiós.